Bueno, dale director, volvemos aquí en Pato a la mañana, contento, feliz de la vida, tal cual lo prometido. Le habíamos dicho que iba a estar Gustavo Santos, ex ministro de Turismo de la Nación, después de venido en secretario de Turismo, pero hoy presidente de la Fundación Pensar. Gustavo, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Pato, gracias. Y antes que nada quiero felicitarlo, felicitarlo por esta patriada de ocupar la mañana de Córdoba, del Canal C, con estas producciones locales. Muchas gracias. Una presentación muy grande para vos. Tenés todas las condiciones para que te siga la audiencia de Córdoba. Te conozco desde mucho tiempo, lo mismo para Mónica, para todo el equipo. Les deseo lo mejor. Gracias. ¿Vos estás viviendo en Córdoba, Gustavo? Yo estoy viviendo en Córdoba, Pato. ¿Y normalmente ves televisión de Córdoba o te engancha con los programas de Buenos Aires? No, no. Yo así como soy hincha perro de talleres y no tengo otro club, sí, sigo mucho más la producción cordobesa, la producción local que la nacional. Por supuesto veo de vez en cuando también programas nacionales, pero prefiero las producciones locales. ¿Y cómo evalúas el periodismo de Córdoba? ¿Lo ves bien? ¿Bien o mal? No sé. No, no. Yo lo evalúo muy bien. Muy bien. Yo evalúo muy bien a Córdoba, Pato. Ajá. Yo creo que Córdoba es una provincia que tiene una provincia mucho más equilibrada, más madura, más desarrollada que muchas de las provincias argentinas. Sí. Las condiciones en generales de Córdoba son mejores. No quiere decir que sean óptimas. Que sean óptimas. Que sean excelentes, que sean perfectas, pero son mejores. Y también el periodismo de Córdoba es un periodismo serio, es un periodismo responsable. Yo tengo la mejor de las visiones del periodismo cordobés. Hace poquito, la semana pasada, estuvo el expresidente Macri, vino a presentar el libro a Córdoba y vos fuiste su interlocutor. Te pregunto, y para que le sirva a la gente, ¿vale la pena leer el libro de Macri? Y si así fuera, ¿hay una autocrítica? ¿Dice en el libro Macri por qué perdió las elecciones? Vale la pena. Vale la pena. La Argentina es una reflexión muy profunda desde el interior del ser humano, ya no presidente, desde el interior del ser humano, pero además desde el interior de lo que es, de esa difícil tarea que es gobernar un país como la Argentina. Hay autocrítica, pero también hay rumbo. También están los errores, pero también está el buen camino que no hay que perder en la Argentina. Es un libro que vale la pena, Pato. Vos, digamos, se lo recomendaría a la gente, si bien Gustavo, hablando así, casi entre amigos te digo, la gente tiene otras preocupaciones, y vos lo sabés, desempleo, inseguridad, sueldos bajos, los que laburan, muchos no laburan, jubilaciones paupérrimas, por ahí. ¿Vos cómo evaluás cuando ves todo eso, que la mitad de la Argentina pobre? No, con mucho dolor, Pato, con mucho dolor, con mucho dolor. Yo te voy a decir algo. Yo estaba yéndome a Madrid, vos sabés que además de ser Ministro de Turismo de la Nación, fui Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Fui dos años Presidente, ese organismo especializó a Naciones Unidas, y después de que terminamos el gobierno, tenía la opción de irme a trabajar a la Organización Mundial de Turismo en un cargo muy importante. Y en un momento, cuando ya estábamos inclusive buscando departamentos con mis mujeres en Madrid, me miré en el espejo, entré al baño en uno de ellos, me miré en el espejo, y sentí que me estaba salvando sol. Ajá. ¿Sabés cómo me sentí? Como un deserto. Yo tengo muchos años en esto, vos me conocés toda la vida. Sí, sí. Vos me conocés aquel pibe que a los veintipico de años, con el Pocho Angelón, el segundo gobierno, manejó la cultura de Córdoba. Sí. Hicimos maravillas con los festivales de teatro. Conocés a los otros que, siendo muy pibe, no tanto, pero de treinta y pico a los cuarenta, estuvo al lado Rubén Martí, gobernando esta Córdoba y haciendo de Córdoba una ciudad. Y que hizo una gran intendencia, Martí, reconocido por los propios opositores. Probablemente la mejor intendencia que haya tenido Córdoba en su historia. Después, en la agencia de Córdoba y Turismo, en dos gestiones del PJ, y yo como extra partidario, interactuando, tanto con el gobernador de Chiarete, que fue el que me llevó, y después con el gobernador de Sota. Después ministro de Turismo de la Nación, y después presidente del Consejo Ejecutivo de la MT. Toda esa experiencia... Ese bagaje. Yo sentí que en un momento tan difícil de la Argentina, que ya vislumbraba, en un momento tan difícil del país, me necesitaba que yo volviera a mi tierra, volviera donde tengo mis raíces, a dar todo de mí para tratar de poner una mano y sacar esto adelante. Gustavo, ¿no pensás a veces vos que a la gente por ahí te podría recriminar, entre comillas, haber estado con Martí, con Chiarete, con De la Sota, con Macri, que alguien diga, ¿por qué esta persona? ¿O algunos otros evaluaran que es por tu eficiencia, realmente por lo que has hecho? Bueno, Pato, yo tengo la tranquilidad, y la gente que ha conocido cada una de mis instancias sabe que gracias a Dios en cada una de ellas hemos tenido éxito y hemos servido a la sociedad cordobesa o a la sociedad nacional. Hemos servido a los argentinos o a los cordobeses. Mi gestión última en el Ministerio del Turismo sabe que batió todos los récordes. Lo que hicimos en el JAP de Córdoba, lo que habíamos convertido en Córdoba, trajimos todos los aviones, pero récord en turistas extranjeros, nunca antes habíamos tenido 7.4 millones, le ganamos por un millón de turistas extranjeros a Brasil en el 19, éramos el cuarto complejo exportador, casi 6 mil millones de dólares entraron a Argentina por turismo todos los años. Llegamos a tener 1.200.000 puestos de trabajo. ¿Eso se perdió por la pandemia o porque el gobierno actual lo sacó? Si no hubiese habido pandemia, ¿el aeropuerto Córdoba seguiría funcionando como ustedes lo dejaron? No. No. O sea que no hay que echarle la culpa a la pandemia. No, no, esto no es culpa de la pandemia. Y te voy a explicar rápidamente por qué no es culpa de la pandemia. La pandemia ha hecho que la oferta de vuelos baje en todo el mundo. Sí. Ahora bien, en Córdoba no bajó la oferta de vuelos. En Córdoba se destruyó un sistema. Córdoba era un hub, para que la gente lo entienda, era un centro de distribución. Sí. Uníamos a Córdoba con el mundo entero. A través de LAN, de la TAM, vía San Diego de Chile, Lima o San Pablo. Te ibas a todo. Estábamos conectados con 125, todos los continentes, con una sola escala. Nuestra conexión con Madrid, el hub de Madrid con ERA Europa, el hub de Panamá con Copa. Toda la conectividad interna de todo el norte con todo el sur del país. Córdoba estaba conectada con Iguazú, con Posada, con Resistencia, con Tucumán, con Salta, con Jujuy, con Mendoza, con Bariloche, con Puerto Madryn, con el Calafate, con Ushuaia, con Mar del Plata, con Bahía Blanca. Era una conexión intermedia. Eso dejaba riqueza en Córdoba. Era una infraestructura. Que hoy no está más. No existe más. La han levantado. Eso se hacía con los vuelos, con la empresa austral, que ni siquiera existe más. La TAM se fue de la Argentina, Pato. Te hago esta pregunta. Ayer te habló Gustavo Vegia, de Vegia Turismo, que vos lo debes conocer. Sí, lo conozco mucho. Y bueno, dijo que los pocos que hoy viajan de Córdoba al mundo, puede ser Miami, Punta Cana o lo que fuera, tienen que ir inexorablemente a Ezeiza, con todo lo que eso significa, ¿no? Del aeropuerto Córdoba a Ezeiza para tomarse un vuelo a Punta Cana. Bueno, yo había terminado con eso, mi gestión. Diez provincias argentinas se conectaban con el mundo sin pasar por Buenos Aires. Las conexiones entre provincias. ¿Vos te acordás que vos podías entrar por Iguazú? Nosotros llegamos a tener el vuelo de Madrid a Iguazú, Pato. Era Europa. De Madrid a Iguazú, entrabas por Iguazú, te ibas a Salta, te podías venir a Córdoba, te ibas a Mendoza, sin ir y volver. Hoy un mendocino, que está a 40 minutos de vuelo de Santiago de Chile, se tiene que venir a Ezeiza para ir a Santiago, 16 horas, buscarlo. Sí, eso es a retroceder 50 años. 50 años. Eso está claro. Yo no sé si algún día volveremos o no a tener ese cap en Córdoba, que era fantástico. Pero ahora bien, Gustavo, yo te pregunto, ¿no? Digamos la pandemia, que no la trajo el gobierno actual. No, 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 de ninguna manera. No voy a decir que... De ninguna manera. No, no, no. ¿No vino a empeorar aún más el cuadro de situación? La pandemia ha sido un drama del mundo entero, Pato. Vos sabés que yo he escrito, no te sabías, yo he escrito un libro el año pasado con mi ex colega de Francia, que se llama El Después, Turismo y Humanidad, donde analizamos el impacto de la pandemia. No solo en el turismo, que es nuestra especialidad, sino el impacto que va a tener o que está en la humanidad y lamentablemente no nos hemos equivocado en nada. La pandemia afectó al mundo entero. Pero los errores que hemos cometido en el país, los errores que hemos cometido en el país y en la Argentina, y los errores que estamos cometiendo, que seguimos cometiendo en la Argentina, nos llevan al fracaso absoluto. Argentina es una espiral de fracaso. La Argentina no da más. Los argentinos no dan más, Pato. Estos índices de pobreza de los que vos hablás, estos niveles de desencanto, además, esta degradación social y moral que está sufriendo Argentina, es insostenible. Que nosotros tengamos la gestión de vacunas que hemos tenido, que nosotros hoy Chile tenga el 90% de sus personas vacunadas, de sus ciudadanos vacunados con una dosis y el 50% con dos dosis. Que nosotros estemos tan lejos de Chile o de Uruguay en la vacunación. Que nosotros tengamos los niveles de desconcierto internacional que nos estamos yendo del mundo occidental, del mundo desarrollado, y retiremos la demanda con Venezuela. Eso es lo mejor, la gente no entiende, pero nos estamos yendo del mundo, Pato. Nos estamos yendo del mundo. Nadie va a venir a invertir a Argentina y hoy necesitamos trabajo, empleo. Ni los propios argentinos se está cayendo a pedazos. Vos me hablaste de Gustavo Bejia, lo conozco mucho. Un héroe. Sí, un héroe. Un héroe que no cerró la empresa. Un héroe que está sosteniendo a sus empleados, que no da más, que está vendiendo sus bienes, lo conozco, es vecino, vivimos en el mismo barrio, en Alejandro Centeno. Es un amigo querido, pero un héroe. Él, como tantos otros del turismo, destruido el sector del turismo. El sector que más trabajo da es un sector productivo. No hay que verlo como ocio al turismo, hay que verlo como producción. No, no, pero está claro. Te quiero hacer un par más, así te aprovecho. Vos, pobreza, salario bajo, falta de empleo, falta de... ¿No es fácil salir de esto, Gustavo, en un año, en dos años? No, no. Esto con un cambio de gobierno, porque Argentina la decadencia la trae de hace 30 años. ¿Cómo se cambia esto si no es a largo plazo? 50 años. 50. 50 años. Hemos llegado al límite. Bien. Yo digo, yo uso una frase, digo, estamos en la lona y escupiendo sangre. Lo que sí nosotros, lo que no podemos, es no tener una visión de futuro. Es lo que estoy intentando de pensar. Nosotros no le podemos decir a la gente que no va a haber una salida, porque si hacemos las cosas bien, las hay. Debe haber una salida, debe haber una esperanza. Una sociedad que no tiene esperanza está condenada al fracaso. Entonces, ¿qué te digo? Lo primero, que las dos instancias electorales próximas son definitivas para saber en qué Argentina vamos a vivir. Lo primero que tenemos que conseguir en esta de noviembre próximo, es que no avance el oficialismo con mayoría absoluta. Eso desequilibra el sistema político. Siete votos están de manejar la justicia argentina. Siete votos. Sí, sí, sí. Conozco perfectamente. Con lo cual, eso hay que tomar conciencia de lo que estoy diciendo. Los equilibrios son indispensables en cualquier sistema democrático, para evitar cualquier acción autoritaria. Y al país después hay que cambiarlo y hay que poner el foco en la gente, hay que poner el foco en el empleo, hay que poner el foco en la educación. No se puede macanear más, Pato. Totalmente. No solamente hay que cambiar el rumbo, hay que tener capacidad de gestión, hay que tener formación y seriedad, porque la Argentina no da más. Bueno, antes de despedirte, ¿cómo lo ves a Talleres? Vos que lo seguís a Talleres por todos lados, su amigo de Fassi, ¿te gustó lo que hizo Talleres en la liga, en la copa sudamericana, o que era el campeonato como Medina? No, yo quiero el campeonato como Medina, pero me gustó mucho lo que hizo Talleres, la obra de André Fassi es excelente, la obra de Cacique Medina y los chicos, los jugadores. Pero además de la visión del club, del club serio, del club que... Estoy muy orgulloso de Talleres y también en eso es mejor Córdoba, ¿no? Hasta en sus clubes. Bueno, te agradezco mucho y también lo quiero saludar al doctor León, que vino a acompañarte, que es un viejo y conocido amigo mío, y vecino además, así que gracias doctor por traerlo. Gustavo, bueno, no va a ser la primera ni la última vez que va a pasar por el living de Pato a la mañana y te agradezco mucho que hayas venido. No, yo te agradezco a vos y nuevamente, le decido suerte, porque que esto ande bien, es trabajo cordobés, esto ande bien, es que los técnicos, todos los que están aquí, no trabajen y esto es mi sueño, que una Córdoba llena de trabajo y de pujanza. Ojalá que haces. Suerte Pato, suerte. Gracias. 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 Gracias.